Para realmente darle legitimidad al que escribe. ¿Por qué ese debate no se expone, no se hace abierto? ¿Por qué realmente no se hace un mea culpa de los que fueron los grandes colaboracionistas, y también de los que callaron? Porque, mira, hay una historia enorme, uno ve Massetti, Glazer, Elias Rav, Urondo, Walsh, Bayer, hay una gama de personas que realmente merecen muchísimo prestigio y la consideran... ¡Víctor Hugo Morales! Bueno, pero, ¿por qué no se presenta el debate de realmente poder dejar en claro un momento de la historia que es muy importante dentro de lo que es la Argentina y la configuración posterior de lo que puede llegar a ser una democracia que tiene que profundizarse, también a través de los medios? No sé, pero lo que pasa es que me parece que ya de por sí los conversos nomás de ciertos programas oficiales no resisten un archivo de hace cuatro años atrás. Entonces, me parece que 40 años atrás es... Claro, me parece que es demasiado utópico por cómo se van convirtiendo los periodistas en función de intereses que no tienen que ver con el verdadero oficio del periodismo, que es esto que vos dijiste, pero no sé cuántos se pueden juntar, por lo menos de los que están dando vuelta por los grandes medios, que tengan esta coherencia... Pero por eso digo, son los mismos que no resisten un archivo de cuatro o cinco años atrás. Si vos esperás que vayan 40 años para atrás y se sientan a dar un debate real y a pedir disculpas, es medio imposible. ¿Por qué? Neuta, ¿qué es una tobia? No sé. No sé, no tenemos toda la respuesta. ¿Por qué? Es imposible, pero porque ellos mismos te lo dan, no porque sea imposible desde como nosotros vemos el periodismo. Se van a ir muriendo igual. Sí, bueno, igual es un poco triste. Naturalmente, claro, se limpia el sol. Ojalá que se vaya puliendo, pero bueno, no sé. Y hablando del sucio comercio, del vil dinero, ¿cuál es la etapa de su estada que más garpó a nivel ventas? ¡Vamos! ¡Eso es que nos escuchás! Hay varias. Varias. Galeano es un tipo de, ¿sabés qué? La de la nota de todo. Funciona. Y hay varias, digo, varias. Ahí tenés esos topios, Galeano, Cortaza, Julio. Nosotros lo tenemos que hacer un homenaje diario porque permite eso, ¿no? Hay gente que, digo, nosotros no somos tontos y sacamos solo lo, a ver, por decir, lo alternativo o lo que nos gusta y ser completamente contraculturales porque una publicación así no existe. No se puede mantener de la manera que la mantenemos nosotros. No editando seis mil ejemplares no puede ser todo el tiempo contracultura porque le estás hablando a gente que es menor a los que te pueden comprar. Entonces, es un, por decir, un mecanismo de novas. Así que, en ese sentido, sí, hay tipos que nosotros, a pesar de ser muy populares y que nos gusta que haya gente popular de la cultura que nos interese, gente como Galeano o como Cortázar, ya sabés que te garantiza un público, además de que te lee comúnmente, gente que conoce la revista por primera vez. Te quedaste con el botox y la cartera. Ese es tu público. Yendo un poco más para el ahora, ¿qué onda su estado e internet? ¿Algún quilombito de por medio? ¿Algún debate, pensamiento? Estamos a favor. Ahora encontramos todo más fácil que cuando no hay internet. Pero, ¿cómo ven el tema de lo que es una revista física y lo que puede llegar a ser una publicación virtual? ¿Ven que puede coexistir las dos cosas al mismo tiempo? ¿Qué se complementan y no se matan? No sé, me gustaría escucharlos en ese sentido. El tema es que a nosotros nos gusta el papel. Nos gusta leer las revistas. Crecimos con esa cultura de comprar o de conseguir o de afanar de cerdos y peces, crisis, o de encontrar en la biblioteca de tus viejos ese tipo de revistas, el periodista, el porteño. Entonces venimos de esa cultura que ahora se ha perdido un poco, o se ha perdido mucho de todo eso. Pero somos más hijos del papel y de la gráfica y apostamos a que haya un... Me parece que hay un diálogo más real con la revista en papel porque si a eso le sumás que la distribución la haces vos, que el diálogo con el canilla lo haces frente a frente, que el lector la compra y se la lleva a su casa y la comparte y la presta. Eso en internet hay tanta oferta que nadie lee realmente. Me parece a mí en internet. Lo que haces es una mirada cruzada de texto donde te quedas con algo y otras cosas lo perdés, pero para una mirada atenta no podés estar adelante de una máquina. Por algo los medios, qué sé yo, los grandes diarios ahora están todos en internet porque la gente no lee, necesita el copete, cinco líneas y a la bolsa, digamos, ¿no? Pero nosotros no, qué sé yo, no... Es un buen medio. A nosotros nos, por decir, utilizamos mucho más la plataforma del mail que la página. La página es un muestrario de lo que hacemos en papel, concretamente. que te permite eso, ¿no? Que alguien de que nunca la pudo haber conocido porque no la vio, bueno, se contacta y después le llega en papel. Así que en ese sentido, sí, lo que es impresionante hoy en día las cosas que te pueden escribir y que no necesitan de una carta, a pesar de que nos siguen mandando cartas, ese vínculo diario para la organización es fundamental, completamente fundamental. Pero la página, la página es un medio más. Nosotros, además de que, como contamos, hacer una revista como la que hacemos lleva muchísimo tiempo, no le podemos destinar un tiempo grande a lo que es el desarrollo de la página. Lo que hicimos es que sea un... Viste, es un falcon que anda. Va, 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 le cargamos y va y se la banca. Y es un medio, es un medio, no es de ninguna manera nuestro orgullo, pero es un lugar en el que la gente todo el tiempo de uno que se editamos 111 ejemplares y todavía no te conocen, hay gente que recién la descubre hoy. Es así, y vas a ir pasando en el número 200 si es que existe. Sí, Nadia recién me nombraba las cartas que tienen acá. Por ahí, utilizan más para la recepción, ¿no? Para ver qué sucede del otro lado. Internet, más que para emitir. Sí, la revista es por decir la plataforma fuerte de lo que queremos decir. Hay intentos de boletines o de discusiones que se arman a partir de quizás alguna nota en Internet, pero sinceramente lo que consideramos mayor valor es lo que publicamos. Por eso tampoco, si vos ves en el recorrido todos los números que editamos, hemos llevado muy pocas polémicas o discusiones de Internet así más internas, sino que lo que editamos es otra cosa y que quede el Internet para la discusión pero para otro lugar. Si es que como esto fue como una cruzada atómica de San Martín a venir a Loma de Zamora y se compartió acá una charla o se sigue compartiendo, yo, por lo menos para cerrar como hacía Mirta Legrán, les digo Radio Atómica para que digan algo lindo. ¿No? ¿Qué sienten ustedes? Que nosotros nos senten presionados. Cuando Butera le dijo vamos para allá, que se yo, que... La verdad es que tenemos las peores referencias. Llegamos y estaba todo inundado. Nos catalogaron de yetas también. Lo que no aclaramos es que nosotros somos una comunidad gitana, no es que vivimos acá para medir. Se quedan a vivir. Sino que, claro, generalmente vemos un lugar donde nos dan un espacio y ahí nos quedamos. Sepan disculpar. En este pluralismo de ideas y de todo, somos gitanos. Donde estamos procreamos y... Pero son mayoría hombres. Ah, está bueno yo ahora bajando un poco digo, está buena la que hablamos recién con Butera. ¿Cuándo fuimos nosotros a San Martín? Hace siete años. Ocho años. Cuando salió en aquellos años digo, y es eso, el vínculo que tenemos con los medios es, te llaman, sí, se puede, se contesta al medio que sea, ¿no? Porque uno con esa idea de difusión no solo se queda en los grandes medios. y la radio tiene esta particularidad de, no sé, es una banda de rock and roll, parece desde aquellos años y sigue estando hoy en día y tuvo la, para mí la capacidad de Martín que no sé cómo hizo en su momento de tener personajes como Nadal o como Flavio que después generaron otras cosas más importantes pero que en aquellos años estuvieron atómicas y llegaron ahí y conocieron también por lo menos la calle. yo creo que a esos personajes de haber estado en una radio como atómica les debe haber servido de base para entender de que no todo es la rock and pop el aire acondicionado y el mozo llevándote la papa frita. Un aplauso, Fena. El que no estuvo es Walter Marini. No estuvo Walter Marini. La historia de Walter Marini, ¿quiere que le contigo la historia de Walter Marini? Me imagino... Te digo, el primer timbre es Walter Marini. Estamos en este mismo lugar que estamos ahora y él lo cuenta porque uno de los que le abrió en realidad es su compañero que hoy no está en la revista. Toca timbre, la tiende alguien de sobre todo, lo hace pasar, viene Walter que es un tipo bastante tímido, digamos, ¿no? Traía, viste, en una reunión han sido así más reuniones para proponer temas y eso hoy en día con la dinámica de hacer las cosas no nos es tan fácil destinarle un día a que venga la gente a conocer el proyecto y le propuso la primera nota sobre Francisco Bochatón que había editado un disco cuando la revista tenía 24 páginas y nosotros la verdad que Bochatón no nos caía para nada bien. Digo, no, este pibe vale la pena así que publiquémosla. Con los años se fue enterando, ¿no? Pero dijo que era hinchado el mirante. También dijo que era hinchado el mirante Brown y después nos enteramos. Cuando Boca ganó un torneo, festejando un torneo, ahí se hizo de Boca, de una serie de mentiras y de ocultaciones que tiene Marini. No, pero muy gracioso y después ese mismo compañero que le abrió lo sentó en un bar y le dijo mirá, acá la cosa es así hay que ir más tranquilo hay que ir a darle con todo. Teníamos propia gente que boicoteaba el proyecto le decía hay que ir de a menos más tranquilo y esa charla nos olvida más y nos cagamos risas hasta el día de hoy. El comienzo se fue por el lado de la birra y la gente le decía pará, frená un poco no vayan tan para adelante pues claro, te voy a laburar mucho. Vos sabés, yo me gané un asado te voy a contar con una nota de Marini Hungría 10 El Salvador 1 me gané un asado con esa nota. Bien. Sí, sí le pasé mirá las anécdotas que tenemos, ¿no? No, no, no me gané un asado porque le dije tengo unos amigos que trabajan en otra radio no en una radio en Urlingham un tipo de primera le llama Jorge Paz que es un amigo es un tipo fantástico no, aparte es un amigo uno yo creo que no no, yo creo que vos sabés que a mí me parece que tanto en la gráfica como en lo radial ¿no? uno establece determinado tipo de relaciones y conoce gente que es notable y esas relaciones son las que modifican y enriquecen y te acercan a esa vida que siempre quisiste tener y este tipo era compañero mío de la escuela lo encontré y un día le pasé la fotocopia ¿no? y cuando hablaba del arquero yo le decía mira que esta es la nota que para el programa tuyo ¿no? y el tipo no pudo parar de leerla ¿no? y cuando quería llegar al final el tipo se puso a llorar le digo mira que no vas a poder terminar de leer la nota ¿no? y me dice mira si yo no puedo terminar de leer la nota te pago un asado y después le salió carísimo porque el tema no era lo que comimos sino lo que tomamos pero vos sabés que para el final yo quería hacerte una pregunta porque una pregunta que veo que nos pasa a todos ¿no? que es ese gran quilombo que es la vida de uno cuando uno está detrás de lo que le gusta ¿cómo cómo hace uno en el caso de cada uno de ustedes para convivir con con la vida social el laburo las relaciones interpersonales la pareja los hijos ¿no? y poder sobrellevar y poder seguir trabajando en lo que a uno le gusta que en definitiva no es lo que a uno le permite vivir ¿no? sino que uno lo hace como como complemento de todo ese tipo de cosas y de esos sueños que uno siempre quiere conquistar hay algo bueno por lo menos logramos un gran mérito para un medio independiente que hoy en día compañeros no sé como nadie o como Hugo y compañeras como dice la presidenta puedan por lo menos destinarle un tiempo y y